¿Qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Para nosotros un placer, un honor, invitarle a que nos sintonicen a través de José Manuel Mesa TV, nuestro canal de YouTube. Denle like, comparte entre amigas y amigos y sugiérales a esos amigos y a esas amigas que también se suscriban a nuestro canal. Hay una nota, hay una nota colgada en el periódico digital almomento.nex que dice que el presidente Luis Abinader manifestó este lunes que ordenó a la Contraloría General de la República hacer auditoría a todos los organismos del Estado y que publiquen sus resultados para conocimiento de la población. Resaltó que es la primera vez que esta institución del Estado realiza un trabajo de esta naturaleza, por primera vez en 94 años, que tiene la Contraloría. Nosotros, la presidencia de la República, le hemos dicho que publiquen para que el pueblo conozca en qué se están invirtiendo sus recursos, dijo el mandatario al respecto, preguntas de periodistas. Abinader habló este lunes en la tarde, luego de encabezar en el Palacio Nacional una reunión de trabajo con los principales funcionarios del organismo que tienen que ver con la Seguridad Ciudadano. Presidente Luis Abinader, evidentemente que esas declaraciones suyas muestran la debilidad del gobierno. El presidente Luis Abinader parece ser que no tiene conocimiento de cómo se maneja el Estado Dominicano. Pero además, con estas declaraciones, el presidente Luis Abinader, de una vez y por todas, muestra al público las debilidades que él posee en términos de conocimientos de instituciones públicas. El presidente de la República carece de conocimiento de Estado. El presidente Luis Abinader pensó que con estas declaraciones desafortunadas, pues, se la iba a comer. Y lamentablemente, a quien se van a comer con esto, con este fiasco de anuncio, es a Luis Abinader. Qué pena que el Estado Dominicano se encuentre gobernado por un ciudadano que carece de conocimientos elementales hasta para administrar un simple colmado. El presidente, el presidente que me excuse, pero cuando yo escuché las declaraciones del presidente para que la Contraloría General de la República proceda a hacer una auditoría de lo que ya esta institución del Estado ha aprobado, de verdad que sentí gana de llorar por esa actitud de poco conocimiento del presidente que nos gobierna a todos. Presidente Luis Abinader, ¿no tiene usted conocimiento que en cada institución pública hay una unidad de la Contraloría General de la República que es la que da el forecast a la República a lo que es la que es la que da el visto bueno a los compromisos que esa institución pública realiza? ¿Está usted mandando a que la Contraloría General de la República audite o se haga una auditoría de lo que ella misma autorizó. Son extraterrestres seres extraordinarios que no viven aquí en la tierra y que pertenecen y que tienen y que controlan una unidad de la Contraloría General de la República que no tiene nada que ver con lo que hace la Contraloría desde el gobierno, sino más bien que esa unidad de Contraloría y que va a ser las auditorías está en Marte, está en una isla especial que nada tiene que ver con la Contraloría General de la República. Y de verdad, presidente Luis Abinader, que usted dio esas declaraciones ante periodistas, ante comunicadores, ante profesionales de la palabra y que esto ninguno le pudieron rebatir a usted o decirle a usted de que la Contraloría no se puede auditar a sí misma. Pero no hubo un solo comunicador que le dijera al presidente de la República que la única institución facultada, autorizada a auditar las instituciones públicas es la Cámara de Cuentas. En realidad está Luis Abinader capacitado y preparado para dirigir los destinos del país en manos de un improvisado que se cree amo, dueño y señor del Estado como que si esta fuera una empresa suya para disponer como lo ha hecho de que la Contraloría General de la República sea que se audite a sí misma. ¿Qué está pasando con este gobierno? ¿Qué está pasando con Luis Abinader? ¿Cómo es posible que Luis no tenga que hacer un lunes por la mañana ni tenga nada que decirle al país y que anuncie semejante disparate? Que me disculpe el presidente de la República. Pero honestamente esto fue un vulgar disparate. Gracias por ver el video.